Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la escuelita divertida de Andrea. El día de hoy quería compartir con ustedes dos de los juegos que me gusta mucho hacer en mi clase de inglés para continuar el segmento de juegos en inglés. No me cansaré de repetir que soy una maestra que también está aprendiendo, que también le gusta mirar otros videos, observar a otras profesoras, a otros profesores y aprender de ellos, adaptar lo que veo a mi salón, así que los invito a que los juegos que observen los tomen y los usen si les gusta y si no les gusta está bien y si les da una idea para un juego distinto también en buena hora. Bueno, el primer juego que les quería compartir, que de hecho es un juego bastante común que probablemente muchos de ustedes conocen, se llama I spy with my little eye. Y en realidad ustedes dirán, ay Andrea, pero ese juego ya lo conozco, pero quizás no conocías todas las formas en las que uno lo puede jugar y toda la cantidad de cosas que podemos practicar con este juego. Por ejemplo, mi forma favorita de jugar este juego es describiendo a uno de los chicos del salón. Me explico. Comienzo, I spy with my little eye a boy, ¿no? En caso tengamos chicos y chicas en el mismo salón, entonces digamos que están todos parados, entonces todas las chicas se sientan y los chicos se quedan parados. Luego voy sumando. I spy with my little eye a boy that is wearing sneakers. Entonces quizás ahí los alumnos que estaban vestidos más de deporte se quedan parados, los que estaban vestidos con uniformes se sientan. Y así voy agregando cosas. De este modo trabajo, memoria de trabajo, que es algo muy importante sobre todo con niños, además que claramente el vocabulario de la ropa. Y así sucesivamente hasta que quede un solo chico parado y normalmente aprovecho para hacerle alguna pregunta como What's your favorite food? What's your favorite movie? O algo así, simplemente como para hacerlo participar. Otra forma para jugar este juego es para practicar todo lo que son adjetivos y descripciones. Colores. I see something blue, something pink, something purple, something big, something small. Y así podemos ir agregando más pistas hasta que adivinen. Otra forma que me gusta jugar este juego es para practicar los sonidos de las letras. Porque cuando estás enseñando a nivel muy básico de inglés, sobre todo niños con nivel básico de inglés, es importante que trabajemos más el sonido de la letra que la letra en sí. Entonces me gusta mucho enfatizar más el sonido, más que el nombre de la letra. Por ejemplo, jugar I spy with my little eye, something beginning with the sound... Y mira alrededor, ¿no? With the sound B. Y así como que vamos practicando los sonidos de las palabras. Y si ya son chicos más avanzados o más grandes, ahí sí quizás digo something beginning with the letter A. Y estoy segura que si pensamos en más formas se nos podrían ocurrir incluso muchas más maneras de jugar este juego, pero por lo pronto ahí les comparto tres. Otro de los juegos que me gusta mucho es el ahorcado, también para practicar los sonidos de las palabras cuando son pequeños y ya el nombre de las letras cuando son más grandes o están más avanzados, en caso de trabajes con adultos, en nivel básico o nivel avanzado. Lo que sí no me gusta llamarlo ahorcado porque siento que el concepto de todo ese juego es un poco macabro, así que me gusta simplemente jugar a completar la palabra o adivinar la palabra. Y siempre voy cambiando el dibujo que voy haciendo. A veces digo, ok, hoy día haremos un perrito, hoy día haremos un gatito. A veces le digo a alguien que elija qué cosa queremos dibujar para hacer la palabra y apenas se termine el dibujo, ¿no? Es como que el límite para adivinar la palabra. Digamos que la palabra es cat, por ejemplo, entonces practicamos los sonidos c, a, t en vez de las letras c, a, t cuando son muy pequeños y cuando son más grandes ya lo hago de esta otra manera. En inglés hay palabras que para hacer un solo sonido de repente necesitas dos letras, por ejemplo, monkey. Si me dicen el sonido i, de repente yo escribo de frente las dos letras que están haciendo ese sonido cuando son de un nivel más principiante. Sé que quizás puede sonar confuso, pero creo que sobre todo cuando son niños pequeños que están aprendiendo inglés y a un nivel básico, más aún es importante recalcar primero el sonido antes que el nombre de la letra porque lo van a confundir una mezcla entre el sonido y la letra de su idioma nativo con esto nuevo que están aprendiendo. Y la verdad es que estos juegos son súper divertidos, tanto para primaria y secundaria. Yo creo que a veces el juego va más allá del juego en sí, sino como uno lo lleve para hacerlo divertido para diferentes edades. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.